Este miércoles, el capitán del Ejército del Aire, Roberto García Macías, ha relatado cómo fue la misión de inspección que realizó desde los mandos de un caza F-18 para comprobar el estado del Aire Canadá y sus problemas con el tren de aterrizaje. Al final estás toda una vida preparándote y quieres poder poner en práctica o en valor lo que te han enseñado. Aunque esta ha sido la misión más mediática para el capitán, este ha reconocido que la podría haber hecho cualquiera de sus compañeros. No requería ni una capacidad ni un talento especial que no esté al acceso de cualquiera de mis compañeros. Pese a la expectación que había en tierra, García Macías ha asegurado que la misión no entrañaba una dificultad especial. Así adaptó su velocidad a la del Boeing de Aire Canadá entre 200 y 220 nudos y se colocó a escasos metros para poder analizar los daños durante 15 minutos de vuelo. ¿Nervios? Bueno, pues realmente no muchos porque nos hemos visto en situaciones no para un avión civil pero para nosotros también comprometidas a lo largo de la vida aeronáutica. Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, el general Javier Salto, ha sostenido que ese tiempo para estar en el aire es excelente. Creo que el tiempo de reacciones es extraordinario. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de espectaculares las maniobras del F-18. Digo, pues yo me quedo hasta el final porque estas maniobras son absolutamente, a mí me lo parecían, por lo menos espectaculares. Esta misión de vigilancia y control es una más de las que el Ejército del Aire realiza en el espacio aéreo en la zona de soberanía española, para lo que tiene organizado todo un entramado de unidades y escuadrillas.